Lo que pasa es que la llave es digital. Y si mejor espera que llegue y le abra. Sí. ¿Va a entrar? Digamos que estoy nuevo por acá, pero es que no se abrí la puerta. Buenos días, ¿usted es nuevo o va a trabajar por acá? Lo que pasa es que la llave es digital. Y si mejor espera que llegue y le abra. Sí. De verdad. ¿Este tipo será un nuevo vecino o es un vagabundo? Porque con esta delincuencia hoy en día, de verdad. Si es un nuevo vecino, estamos decayendo como sociedad. Que no hablen así de mí, que ustedes no me conocen. Ni queremos conocerlo. No. Adiós. ¿Aló? Ah, ¿cómo está, señor Rómulo? ¿Cómo es eso que no le hemos pagado la renta este mes? No, si yo mandé ese dinero. Yo mandé ese dinero. Debe ser un error. Sí, sí, sí. Revise el banco nuevamente. Mire, intente revisar el banco de nuevo y yo le devuelvo la llamada. ¿Vale? Ok. No, amor. Recuerda que estamos en saldo negativo. Seguramente no le cayó el dinero. Vas a tener que decirle que nos espere por lo menos una semana o más. Ay. El sológeno estaba como aburrido. Sí, no, de verdad. Uy, el señor Rómulo de nuevo. ¿Aló? ¿Cómo que no le ha llegado el dinero? No, 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 es que debe ser un error del banco. Sí. ¿Qué? ¿Que le debemos dos meses? Nosotros nos vamos a encargar de eso. Sí, 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 sí. Ya mismo. Sí. Ay, pero que insistense en la de este señor. Y ni siquiera viene a ver los apartamentos. Estará forrado de plata. Sí, sí. Bueno, chaco. Buenas tardes, Marcelo. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo está mi nombre? Ay, yo soy Rómulo. Acá vamos a hablar por teléfono. Es que vine a dar una vuelta a los apartamentos. A ver si continúa o no me encontrato. Y vas a tener que desalojar ahorita a mí. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. No, 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 yo no tengo dinero aquí. No, 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 señorita, yo no vengo a robar, vengo a hacer un depósito. No, 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 los depósitos menores en Ventanilla. Aquí, solo depósitos importantes. No, 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 es que yo soy dueño de una empresa muy grande. Miren, miren, no me hagas perder el tiempo, mejor retírese. Váyase. ¿Qué? ¿Ya? Mugroso este. ¿Hola? ¿Sí, jefe? Frida, corriste a la persona que entró hace unos momentos al banco. Ay, sí, jefe, ni me lo agradezca. Era un mugroso. Solo quería llamar la atención. No, 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 no. ¿Cuál mugroso? Esa persona era dueña de una empresa multimillonaria. Y nuestro mejor cliente. Jefe, lo siento mucho. Lo siento, Frida, pero voy a tener que despedir. Buenas tardes. Qué buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? Tengo una cita con el licenciado Salazar a las 3 de la tarde. No te puedo recibir. Ve cómo estás vestida. Disculpa. Es que ya tengo la cita. No me interesa. No puede estar así en la empresa. Retírate. Buenas tardes, Ricardo. Pues fíjate que voy saliendo de las oficinas. Estaba muy entusiasmada por hacer este trato. Sí, pero no me dejaron pasar por como iba vestida. Sí, la verdad es que una empresa que discrimina no es algo en lo que yo quisiera invertir. Pero bueno, bye. ¿Qué desea? Una mesa para almorzar, por favor. Déjeme revisar la disponibilidad. No importa, yo espero. Sí, la lista es larga. Lo que pasa es que este lugar es un poco prestigioso, ¿sabes? Sí. Te noto el buen gusto del dueño. Claro. Es que no la quiero hacer perder el tiempo, pero es que los precios acá son un poco elevados y no cualquiera puede pagarlo. Hola, ¿qué tal, señora? Nos esperábamos la visita de la dueña. ¿Quiere la mesa de siempre? Sí, gracias.